La semana termina con cielos menos despejados a diferencia del resto de la semana, en cambio de cara al fin de semana habrá intervalos nubosos. Mañana la máxima llegará a los 27 grados y se prevé que el mercurio no se mueva mucho al menos hasta el lunes. En cuanto a la semana que viene se esperan máximas de 23 grados y mínimas que no bajarán de los 8. Mañana sábado se espera una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 27. La jornada comenzará con algunas nubes que se irán disipando durante el día. Y el domingo se esperan 11 grados de mínima y 25 de máxima, intervalos nubosos y con viento ligeramente intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.